Cuando hay sol en la mañana y el que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Quiero que se la garabía, comenzó el cantador A mí toda es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya no fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos abriendo cadera, hasta que salga el sol A mí cerveza salva, hasta que salga el sol Y es que es por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailo, bailo, bailo La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, bailo, bailo hasta que salga el sol A mí toda es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya no fuimos de rumba, hasta que salga el sol Y es que es por siete días, hasta que salga el sol Bailando en el suelo, bailando en el suelo Bailando en el suelo, bailando en el suelo Bailando en el suelo, bailando en el suelo O, 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 o Que empiece la garabía, comenzó el cantador Oh, o, 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 o Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!